El Departamento de Alumbrado Público tiene la mejor disposición de ayudar a las instituciones educativas, más en estas fechas vacacionales, ya que las escuelas se encuentran solas y la iluminación baja el índice delitivo. Con todo gusto el Departamento de Alumbrado Público en la mejor disposición, más ahorita en estos tiempos que hay mucha inseguridad en las escuelas que se quedan solas. Entonces, nosotros el día de mañana mandaré una cuadrilla donde les vamos a instalar un centro de carga a las personas ahí, un centro de carga de distribución, vamos a instalar tres postes con tres lámparas. Ellos, la misma institución nos está proporcionando el material, nosotros solamente vamos a hacer lo que es la mano de obra, todo con el afán de que ellos, los padres de familia o las mismas instituciones tengan un ahorro para su escuela. También participarán en otras escuelas de esta frontera en la instalación de lámparas, sin descuidar al resto de la población, dijo el titular de la dependencia. En el día de mañana también estaremos participando también en otra escuela, lo que es en la secundaria 9 de Nogales, y lo mismo hemos estado haciendo en lo que es la primaria de las haciendas, estuvimos en la secundaria 73 también, y aparte pues no estamos dejando a un lado lo que es el área de lo que es el resto de la ciudad, no nomás las escuelas. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias.